Ramba, se van a botar fun ahí, imagínate tú, hoy tengo yo el día entero. Déjame en lo que la gente sale, yo voy cuidando mi música. De gana, de gana, actúan las mujeres, salió pa' ti. ¡Dónde va, besi! Saludos tío. Buenas. La verdad que la gente está dando tarjetas por pipé en la calle. Sí, yo no cojo el teléfono por eso. Cogí cinco llamadas, cinco tarjetas, la toco agar. ¡Coño! Escúrseme, España, escúrseme, España. Usted, creo que como usted no es dominicano, usted metió la tarjeta aquí y está aplaudiendo. ¿Por qué usted mete la tarjeta y se pone a hacer? Usted me está pidiendo la clave. Mira, allá se la atrapó. ¡Me la buca, me la buca, me la buca, me la buca! Es que usted perdió mucho tiempo, ¿eh? ¡Coño, tío! Hay que hablarle, porque ellos vienen aquí y creen que los cajeros... Saludos, guachi. Dígame. Ay, guachi, ¿usted cree que en el banco hay mucha gente? Eso está full. Ay, Dios mío, no me diga una cosa así. Déjame, ¿de qué banco es? Mire. Ah, pero yo sé, hay uno vacío cerca de aquí. ¿Cuál? El banco de sangre. Sí, tallero, tallero. No, ahora, ¿cómo hago yo que me cambie este cheque sin fondo que tengo yo aquí? Ay, ya sé. Ay, guachi. Ay, si yo encontrara a alguien que me hiciera el favor de cambiar un cheque por mí. Un caballero, debe ser. Un caballero, sí. ¿Y habrá algún caballero cerca por aquí? En Santiago, es como 30. Ay, Dios mío, pero ¿qué? Si se va temprano llega. Como esto es a las 6, usted llega a las 8 y media. Es que esto está full de gente, guachi. Mire, usted que me ve que yo soy una dama. Mire, por favor, vaya y cámbiame ese chequecito. Ese mismo gancho cogió a Dan con él y se metió una manzana y estamos todos jodidos. Guachi, por favor, mire los zapatos que yo tengo puestos. ¿Usted se imagina que yo me ponga a hacer una fila? Eso es lo de ustedes, eso es lo de ustedes. Ustedes saben que este país está lleno de hoyos y andan en tacos. Anden con nosotros en tenis. ¿Ven qué es lo que hace ese cheque? Mire, yo necesito que usted me cambie ese chequecito. Eso es por la ida y por la vuelta. ¿Por cuide usted aquelante? ¿Usted puede cuidar un ratito lo que yo hago en esta fila? Sí, yo se lo cuido. Caramba, mira, coge esta fila a un hombre como yo que no puedo. Ay, Dios mío, qué bueno. ¿Me va a cambiar un cheque sin fondo de 50 mil pesos? ¿Qué malo está? Ven. Ay, guachi, eso es completo. Gracias, no se preocupa. Ahí tiene su dinero. Sí, guachi. Completo, ve. Completo. Venga, tenga, coge esas dos mil pesos para usted. Eso salió de usted. Salió de usted. Gracias. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Ay, guachi. Mi amor, pero es que tú no me das beso en la boca. Sí, sí, guachi. Lo que pasa es que no me das beso en la boca. Ay, este, en mi amor. No, en la calle, en la boca que se lo va a dar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como usted me hizo el favor, ya aprovecho para presentarle a mi esposa. Sí, sí, es un caballero, yo lo conozco. Sí, lo conozco. ¿Y de dónde usted lo conoce? Sí, la fila estaba muy grande y él me hizo el favor de cambiar el cheque suyo. Sí, su cita es a las diez de la mañana. Sí. Haz su hora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Enfermeras y el doctor, ¿dónde está urgente? Llámelo. Ya, Roberto Carela, por favor, pase por aquí por recepción. ¿Cómo no es esto? Sí, sí. Ya viene, por favor. Doctor, apure. Ya, doctor, pero si no es por usted, se me muere ese paciente. Bueno, para eso. No, 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 gracias, gracias. Si no le doy esos 500 pesos, ese paciente se muere. ¿Qué hambre que el cliente? Doctor, por favor, hágame la caridad, doctor. Bueno, señorita, espere, coja su turno, como estaba hoy. Hola, hola, Villalama, hola, hola, hola. ¿Cuáles salieron? Bueno, eh... El 08 y el 15. ¿El 15 salió? ¡Ah, pues yo me saqué! Ay, vaya a buscar el ticket. Es por ti que yo lo rifo, no la lotería. Saludos. Bueno, doctor, ¿cómo está? Mire, doctor, mi esponso que lo traigo en mi experiencia. Mire, no sé, uno no lo puede topar porque da corriente. Ah, pues yo, ¿y qué fue lo que me vio? No, no, nada, nada. ¿Y qué es lo que pasa con la corriente? Bueno, tío, imagínese, él se estaba robando la luz. Yo estoy harta de decirle que no se va a ver la luz. ¡El doctor! Espérate, espérate. Entonces, él ahora no lo puede topar porque fue la corriente. Parece que se agarró de un cable a dos veces. No, no, no. ¡Ey! Yo he entendido. ¡No, Dios! ¡Ey! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Entonces, él tiene una sobrecarga eléctrica. ¡Ey! 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 ¡Paso por aquí! ¡Sólo! ¡No haga tierra! ¡No, Dios! ¡No haga tierra! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡A fuego no! ¡A fue lo que te pasa! Yo no tenía por que venir... ¡De una sobrecarga eléctrica! ¡Lo tiene, yo resuelvo eso! ¡¿Dónde voy?! ¡Coja para allá! ¡Cómo no! ¡Paso! ¡No! 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 No resuelve eso. Mire, yo siempre le he dicho que no se robe la ruta. Pero eso es increíble. Yo nunca he visto un caso así. Se quedó pegado así. Siempre tiene la energía en el cuerpo. Y yo no sé qué puede hacer. Tienen que tener cuidado, señores. Es bueno ponerse al día. Ya, doña, pon esto padre, ya. ¿En serio, doctor? Pero, doctor, ¿y qué fue lo que usted hizo? Nada, sencillo. Le corté el cable. Me jodí. Yo voy a ver cómo se hace ahora. Sí, buenas. No, mami. No menciona mi nombre. ¿Cómo? Está sola. Ah. ¿Está sola? Sí. Oye lo que tú vas a hacer. Abre la puerta de atrás. Yo voy a entrar. Calladito. Oíste. Me meto en tu habitación. Tú solamente me tienes que decir a la hora de salir a qué hora llega tu marido después que nosotros terminemos. ¿Qué te parece? Pedro, espérate, espérate, espérate. ¿Tienes marido? Sí. Ve acá, ¿eh, Pedro? Que me hagas. Sí, Pedro. Pero desgraciado, yo soy la mujer tuya. Aló, no se lo oye. Aló. 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 Aló.